Pescado es como el humano, apenas se despierta comienza a buscar que comerse. Mi nombre es René Gómez, he tenido tanto tiempo en el mar acá, en ambos, el Pacífico y el Atlántico, arriba y debajo, que he llegado a tener ciertas experiencias muy interesantes. La más impactante fue que venía yo con mi hijo en un bote inflable del sur de las perlas y de repente siento como una mancha negra que llega por debajo y era un tiburón ballena que pasaba y pasamos por encima de él, saltamos pero no nos tiró fuera del bote inflable. Quedamos impresionados, miramos hacia atrás para ver si había sangre y no, no había sangre alguna, así es que eso fue la primera. La segunda experiencia con algo como un ballena fue que venía en otro bote inflable y venía agarrado del arco y de la maniqueta acá. Lo impresionante fue que de repente yo vi una explosión en la agarradera de acero inoxidable, la había arrancado del impacto y cuando en la explosión, actos seguidos, me siento en el aire, así es que yo sabía que iba, lo próximo era el agua, así que me preparé, entré en el agua y yo miro alrededor para ver qué había sucedido. Todo calladito, todo muy bien, no había ningún problema, entonces poco a poco subo y de repente veo el que estaba en el timonel del bote me dice ¡Allá está! Y cuando volto a mirar yo veo dos aletas de tiburón y salí a una velocidad increíble para tratar. El bote estaba relativamente cerca, pero yo sentía como que los tiburones ya me estaban comiendo. Cuando me llego a subir, me miro hacia atrás y me doy cuenta que eran las botitas de buceo que yo siempre, lo tenía secando en la parte del bote, habían volado y habían caído en la parte de acá. Hay cosas así que pueden suceder y por eso ustedes siempre tienen que tener un chaleco salvavidas. ¿Por qué? Porque si ustedes quedan inconscientes de un golpe con cualquier cosa, ustedes se hunden y se ahogan. Siempre hay que chequear todas las estructuras de acero y de hierro, de aluminio, que todo esté bien antes de salir al mar. Pero uno de a buen mantenimiento, él se mantiene muy bien. En la agarradera era como de este tamaño, pero parece mentira, el impacto fue tanto. Entonces, este es un bote muy capaz, una distribución muy buena, tiene para seis personas cómodamente sentadas dos adelante, dos aquí y dos atrás. Y con una cabina que permite dormir adentro y tiene su baño de este lado de acá, detrás de acá. Documentación, radio, que todo esto es necesario y ecosondas. Algo que me ha llenado, pero tremendamente, de satisfacción es mi pasión poder ser el juez de los torneos de Panamá de pesca. Llevo 37 años en esto y es increíble porque he llegado a conocer toda clase de amigos de pesca de diferentes lugares y de diferentes lugares del mundo también aquí en Panamá. Las ventajas de esta marina es de que ustedes tienen la belleza del canal de Panamá justo detrás de donde estoy yo. Ven cantidades de barcos pasar y ven también el atardecer. Para las familias hay barbacoa que uno puede traer su propia comida y la hace aquí mismo. Hay mesas de esparcimiento, hay juegos de mesas. Por estar a la proximidad del canal necesitan fondo y la marina ha sido diseñada de tal forma que uno llega a poder lanzar casi las 24 horas del día. María alta o María baja. Hasta luego amigos míos del Diablo Spinning Club. Ustedes saben que la marea no espera. Y siempre estemos con aventureros del mar.